Te enseño cómo puedes iniciar a vender en Amazon en tan solo 5 pasos de forma muy fácil y sencilla, así que vamos allá. Y bueno amigos, el primer paso es saber que existe un plan de ventas profesional. ¿En qué consiste este plan de ventas profesional? Y básicamente amigos, el plan profesional es que tú puedas tener acceso prácticamente a todos los servicios que ofrece Amazon, incluido que tú puedas hacer publicidad a tus productos. Aquí como puedes ver, por ejemplo, si estás en Estados Unidos, actualmente hay dos planes, el plan individual y el profesional. Recuerda que el profesional tiene un precio de $39.99 dólares al mes, es decir, que tú vas a estar pagando esta cantidad fija, vendas o no vendas productos, tienes que pagar esta cantidad al mes. Si tú quieres vender en Amazon México, recuerda que solamente está el plan profesional y cuesta $599 pesos mexicanos. Entonces aquí Amazon nos pone que incluye todo este plan profesional, prácticamente está muy completo y es el mejor. Mi recomendación para ti es que si tú estás iniciando a vender en Amazon Estados Unidos, siempre te voy a recomendar contratar el plan de ventas profesional. ¿Por qué yo no te recomiendo este individual? Porque va a estar muy limitado. Entonces al final te va a convenir mucho más el plan de ventas profesional. Si tú estás iniciando a Amazon, pero quieres iniciar con el pie derecho de forma seria este negocio, contrátate el plan profesional sin pensarlo, ya que créeme que vale muchísimo la pena. El plan individual básicamente es para las personas que, por así decirlo, solamente quieren tener un negocio no tan serio y que no quieren ganar tanto. Pero el plan profesional, pues ahí sí es donde tú vas a poder ganar de forma correcta y además vas a poder hacer publicidad. Entonces, muy importante que sepas esta parte de los planes que actualmente ofrece Amazon. Continuamos amigos con el paso número 2 para que tú puedas iniciar a vender en Amazon y es que debes de conocer las tarifas y comisiones que descuenta Amazon. Recuerda que básicamente podemos decir que las tarifas por referencia viene siendo como la ganancia de Amazon. Entonces, las tarifas por referencia van a variar según la categoría en el cual se encuentre tu producto. Entonces recuerda que por cada artículo vendido pagarás un porcentaje del precio total. Acá bajito tenemos la lista de las categorías. Supongamos que tú, por ejemplo, vendes algún producto para bebé, por ejemplo, alguna carriola, etc. Vas a estar en esta categoría de productos para bebé y dependiendo qué artículo sea, te va a estar descontando Amazon entre el 8% y el 15% por cada artículo que tú vendas. También, por ejemplo, si tú vendes algunas mochilas, bolsos, equipajes, te descuentan el 15% por cada producto que tú vendas. Y así es muy importante revisar esta lista para ver el producto que tú vas a vender y aproximadamente que tú sepas cuánto te va a estar descontando Amazon. Si tú, por ejemplo, vendieras laptops, vas a estar en esta categoría de computadoras y te estarían descontando un 8%. Además de esta tarifa por referencia, hay otras tarifas que también debes de conocer, el cual también se llama tarifas de gestión de logística de Amazon. Recuerda que la logística de Amazon es Amazon FBA porque tú mandas los productos a los almacenes de Amazon. Entonces Amazon procesa tus productos en sus almacenes y eso tiene un costo, el cual Amazon, en cuanto se venda tu producto, te va a estar descontando un porcentaje. Entonces aquí ya va a depender del tamaño del cual venga tu producto. Entonces, por ejemplo, si es un tamaño muy pequeño, pues sería este tamaño estándar y dependiendo el peso, aquí tenemos igual lo que es la lista. No es necesario como tal que te grabes los precios porque más adelante vamos a estar viendo una herramienta que te permite calcular estas tarifas de forma automática. Pero sí es importante que sepas que existen para que vayas entendiendo cómo es que funciona Amazon. Entonces, recuerda, en este caso sería costo de logística. Aquí se cobra por el paquete, las dimensiones, el peso. También tenemos el costo de almacenamiento de logística de Amazon cuando llega al almacén. Obviamente ocupa un espacio en los almacenes de Amazon y también eso te descuenta un pequeño porcentaje por cada producto que tú vendas y también es lo mismo. Esto se basa en el tamaño también de tu producto. Y también tenemos otros costos de logística de Amazon cuando hay un inventario antiguo que no se ha vendido más de 12 meses, etc. Entonces, amigos, estas serían las tarifas que Amazon te va a estar descontando por cada producto que tú vendas. Es importante conocerlas como ya te las he explicado. Y una vez entendiendo esto, vamos a pasar al paso número 3 que sería que tú conozcas los requisitos para la creación de tu cuenta en Amazon. Entonces, estos requisitos tú los debes de tener ya a la mano porque cuando tú vayas a crear ya tu cuenta en Amazon, obviamente el sistema de Amazon te va a estar pidiendo estos requisitos para que tú puedas subirlos al formulario y después Amazon pueda verificar toda tu información. Entonces, acá lo primero que tú tienes que tener a la mano es un número de cuenta o número de ruta bancaria. También una tarjeta de crédito, esto es para que allí te puedan hacer el retiro de la mensualidad del plan profesional de ventas. También necesitas un documento de identidad oficial emitido por el gobierno para comprobar, pues en este caso, la identidad y también lo que es la información fiscal. Es decir, que se compruebe que estás pagando impuestos. Tanto en México como en Estados Unidos tienes que tener lo que es la información fiscal. Si estás en México, recuerda que tienes que estar dado de alta en el SAT. También necesitas un número de teléfono y también yo te recomiendo crear un correo electrónico aparte exclusivamente para vender en Amazon para que lo puedas tener separado con tu cuenta de comprador. Entonces, una vez que tú tengas todos estos requisitos, mi recomendación es que puedas fijar que todos tus documentos tengan tu nombre completo y también que todos los documentos que tú envíes en donde aparezca la dirección, la dirección pueda coincidir. Si, por ejemplo, tú mandas un documento en donde hay una dirección y luego mandas otro documento en donde aparece una dirección diferente, Amazon no te lo va a aceptar. Recuerda que todo tiene que coincidir, las direcciones y tu nombre completo, en todos los documentos que tú mandes. Una vez que tú ya tengas estos requisitos a la mano, ahora sí ya puedes crear tu cuenta en Amazon. Recuerda que si la quieres crear, por ejemplo, en Yusa, te vas a cel.amazon.com y aquí le das clic en registrarse y puedes comenzar a hacer el proceso de registro. Aquí, en este caso, vas a darle clic abajo donde dice crear una cuenta en Amazon. Entonces, le das clic y acá Amazon te va a comenzar a pedir tus datos. Recuerda que simplemente los rellenas, le das clic en Nets y tienes que seguir los pasos que te muestra Amazon. Realmente es muy intuitivo el sistema. Entonces, no vas a tener ningún problema por esta parte al momento de crear tu cuenta. Entonces, generalmente Amazon se tarda de 24 a 48 horas en verificar todos tus documentos y hay ocasiones en las cuales te hacen una videoconferencia y en esta videoconferencia se programa un día y una hora específico y allí solamente te piden mostrar tu identificación oficial para ver que es 100% real. Entonces, de esta manera, te van a estar aceptando la cuenta. Recuerda que si te aceptan la cuenta, te envían un correo electrónico informándote que ha sido aceptada la cuenta. Y de esta manera, amigos, es como ya puedes tú crear tu cuenta en Amazon. Si quieres aprender cómo comenzar a vender en Amazon desde cero, recuerda que tengo mi curso en donde te voy guiando desde cero desde cómo abrir tu cuenta en Amazon, cuáles son los requisitos, cómo debes agregar un producto de forma correcta, cómo calcular tus ganancias, absolutamente todo. Yo te voy guiando paso a paso. Aquí estamos dentro del curso y aquí, como puedes ver, tenemos varios módulos que vamos subiendo mes con mes para enseñarte prácticamente al máximo cómo tú debes de vender en la plataforma de Amazon de forma correcta. Recuerda que si te interesa el curso, tienes el enlace en el primer comentario y descripción de este video para que puedas ver toda la información. Ahora, amigos, continuamos al paso número 4 que es muy importante y es calcular las ganancias del producto que vas a vender. Entonces, si tú eres principiante, créeme que tienes que ver esto a tope y lo primero que vamos a hacer es ver qué producto tú quieres vender en Amazon. Entonces, supongamos que nosotros queremos vender este producto que ves en pantalla. Como puedes ver, actualmente en Amazon se está vendiendo en 15,99 dólares y tiene más de 51 mil calificaciones. Está muy bien calificado este producto. Por lo tanto, es un producto que realmente se vende bastante. De hecho, acá el mismo Amazon te está diciendo que el mes pasado se han vendido más de 8 mil productos, lo cual está bastante bien. Entonces, supongamos que tú quisieras vender este producto. Lo que tenemos que hacer es calcular si realmente nos dejaría una ganancia el vender este producto. Entonces, nos vamos acá en la plataforma de Alibaba.com que es donde nosotros podemos comprar los productos a precios más económicos. Entonces, lo que vamos a hacer es muy sencillo, amigos. Acá simplemente vamos a darle click a la imagen para que se haga más grande. Nos vamos acá a Alibaba, le damos click a este botón de fotografía y acá vamos a arrastrar la imagen. La pegamos acá, vamos a esperar y acá nos van a estar apareciendo proveedores que vendan este mismo producto para nosotros poder hacer arbitraje en Amazon vender este producto con nuestra oferta. Entonces, aquí vemos que ya nos aparece en este producto y lo único que debemos de hacer, en este caso, está en peso mexicano. Yo lo voy a estar cambiando a dólar porque todo se cotiza en dólar y lo voy a guardar. Y aquí vamos a buscar un proveedor óptimo. ¿A qué me refiero con un proveedor óptimo? Es importante que tenga este sello de verificado por lo menos cuatro años en la plataforma y por lo menos un diamantito naranja. Si tú, por ejemplo, ves este tipo de proveedores acá que te enseño con la flecha como por ejemplo este de aquí que no tiene ningún diamante naranja solamente tres años y tampoco tiene este código de verificado. Simplemente no lo tomes en cuenta porque podría ser una estafa y vas a estar perdiendo todo tu dinero. Entonces, sigue los tips que yo te di ahorita para elegir un proveedor. Ahora lo que vamos a hacer es fijarnos y voy a estar seleccionando un proveedor. Como puedes ver, yo he seleccionado este proveedor y acá tengo la tabla de precios de 10 a 99 piezas. Me lo dan en 2.10 dólares. Recuerda que a esto le tenemos que agregar el envío y también el impuesto. Ponle que nos salga aproximadamente en 3.50 dólares o máximo 4 dólares ya con envío e impuestos. Entonces, una vez que yo ya tengo el precio aproximado de este producto acá en Alibaba, ahorita lo que voy a estar haciendo es irme a Google y acá en Google vas a poner calculadora Amazon FBA y tienes que seleccionar esta de aquí. Amazon FBA Calculator. Le das clic acá a continuar como invitado y debes de seleccionar la tienda donde vas a vender. Por ejemplo, acá en Estados Unidos y aquí vamos a poner, por ejemplo, recuerda que acá tenemos el producto en Amazon. Vamos a copiar lo que sería el código de este producto. Lo copiamos y lo vamos a pegar acá en esta calculadora. Lo pegamos y le damos clic en buscar y ahí tenemos ya el producto. Aquí nos dice precio del artículo 15,99. Vamos, por ejemplo, nosotros a venderlos, supongamos en 15 dólares. Entonces, ingresamos ahí nuestro precio y aquí, como puedes ver, esta calculadora ya nos proporciona la información de todas las tarifas. Aquí, por ejemplo, ya esta calculadora te dice cuánto te estaría descontando Amazon por vender este producto. Ahí dice tarifas de Amazon 3.24 dólares. También acá nos descuenta lo que es costo de gestión de logística, costo de almacenamiento y al final, acá en la parte de abajo donde dice costo por unidad, amigos, nos aparece 9.41 dólares. Esto sería el total que Amazon nos estaría descontando. Entonces, como puedes ver, dice ganancia neta y acá nos quedaría esta ganancia y aquí solamente le tenemos que poner cuánto nos está saliendo el producto ya con envío y con impuesto para que ahora sí ya nos dé lo que sería el cálculo final, que es lo que estaríamos ganando 100%. Entonces, acá donde dice costo de la mercancía vendida, vamos a ponerle, por ejemplo, que ya con impuestos envío nos salen 3.50 dólares. Entonces, aquí como puedes ver, ahora sí ya nos calcula lo que sería la ganancia neta que serían 2.09 dólares con un margen neto aproximado del 13.95%. Si no te muy sincero, quizás no se gane mucho con este producto, pero este producto pues se vende bastante. Es decir, acá lo que te dejaría es que tú vendas muchas piezas al día para que pues ya se pueda juntar una muy buena ganancia. Generalmente yo recomiendo un margen arriba del 25-30%, pero en este caso si tú quieres iniciar con ese producto estaría muy bien, ya que como te comento es un producto que se vende bastante bien y muy rápido, muchas piezas al mes. Entonces, amigos, de esta manera yo ya puedo ver si realmente es rentable y vemos que si es rentable comenzar a vender este producto en arbitraje. Entonces, ahora ya lo último sería hacer la negociación con lo que sería el proveedor de Alibaba, comenzar a negociar con ellos, comenzar a decirles cuánto cuesta el envío, etcétera, y quedar en un acuerdo con ellos en cuanto al precio y el envío. Entonces, como puedes ver, ya vimos que este producto sí podría ser rentable comenzar a venderlo en Amazon ya que nos deja una ganancia. Y ahora sí, amigos, el último paso sería enviar tus productos a los almacenes de Amazon FBA. Recuerda que esto es importante ya que cuando tú envías los productos a Amazon y los clientes hacen una compra, pues Amazon es el encargado de enviarle el producto directamente al cliente. Por lo tanto, tú no te tienes que meter en nada de logística ya que Amazon lo va a estar haciendo todo por ti. Recuerda que yo tengo un video en donde te explico paso a paso cómo enviar tus productos a los almacenes de Amazon. Está muy bien explicado y es completamente gratis. Ahorita te va a estar apareciendo este video para que solamente le des clic. Vayas a ver el tutorial que créeme que es muy importante para que puedas enviar tus productos directamente a los almacenes de Amazon. de Amazon.